El primero de estos vehículos en llegar a las calles está previsto que sea un Toyota Prius, modificado por el buscador de internet Google, uno de los actuales líderes en tecnología de conducción automatizada. El primer recorrido con la nueva licencia tuvo lugar por la famosa Franja de Las Vegas. Nuevos autos esperan ahora obtener también sus licencias para conducir en Nevada. Los vehículos usan videocámaras montadas en el techo, sensores de radar y rastreadores láser para observar a otros autos cuando circulan. Ingenieros de Google probaron este vehículo con anterioridad en las calles de California, cruzando el puente de Golden Gate de San Francisco. Para estas pruebas un conductor experimentado estuvo en el asiento del piloto en todo momento para tomar el control del auto si este fallaba. Según el ingeniero de programas informáticos Sebastian Thrun, el auto ha recorrido 225.300 kilómetros sin accidentes. Más allá de un toque en la parte de atrás por parte de un auto cuando el vehículo se detuvo en un semáforo. Nevada cambió su legislación para permitir el uso de autos sin conductor el pasado mes de marzo y a largo plazo pretenden suministrar licencias al público en general para usar este tipo de vehículos. El auto de Google cuenta ahora con una matrícula roja para hacerla reconocible, mostrando el símbolo infinito, seguido del número 001. El senador del estado de California, Alex Padilla, señala que la gran mayoría de los accidentes de vehículos se deben a errores humanos y que con el uso de las computadoras, sensores y otros sistemas, los vehículos autónomos serán capaces de analizar el entorno de conducción más rápidamente y operar el auto de forma más segura. Gracias. Gracias. Gracias.